Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas. Notición, Javier Tebas sigue vivo, ha dado señales de vida por fin después de la salida de los audios del bar filtrados en las que desapareció del mapa, temíamos por su salud, pero no, ayer volvió a la palestra después de aparecer en la gala de la asociación de la prensa deportiva española, yo la llamaría asociación de la caverna madridista española, pero bueno, en fin, cada uno que le ponga el nombre que quiera, y dijo textualmente el Barça ya volverá a la normalidad, está haciendo un esfuerzo por adecuarse a su realidad económica y sigue, y sigue porque no tiene desperdicio, también habla de Mbappé, el madridista de Javier Tebas, pero no tiene desperdicio lo que dice del Barça y habla también de los audios del bar, flipad, flipad, el FC Barcelona dice, no ha sido lo que fue otras temporadas en el ámbito económico de fichar, igual es porque tú permitiste a Bartomeu destrozar el club, ¿verdad? Y ahí no importaba nada el dinero que se gastara ni el fair play, ahí ni existía el fair play, ¿verdad? Dice, ya volverá a la normalidad, ya no le diría, yo no le diría inestabilidad, aunque se hable así, están adecuando la situación del club a una realidad económica, llevan ese camino y lo están haciendo bien, en lo deportivo no todo el mundo va a ganarlo todo, no, no, solo tu Real Madrid, al que ayudas constantemente, ¿verdad? En lo deportivo no todo el mundo va a ganarlo todo, claro que sí, campeón. No hay que hacer un drama de esto, claro que sí, claro que sí, tampoco habría que hacer un drama de que el Madrid perdiera la liga, pero para eso están los árbitros y el Bar, ¿no? Y calendario de tu liga, ¿eh? Adulterada, no pasa nada, ¿no? Sobre Xavi Hernández dice que son decisiones que se toman en los clubs, la ha tomado Xavi, no la ha tomado el club, unos van y otros vienen, hasta el 30 de junio queda mucho y ¿quién dice que no se queda en el FC Barcelona? En otro lugar, hay que esperar, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Igual se puede poner a jugar todavía, ¿no? Que mejor que algunos, ¿eh? Igual se puede poner a jugar todavía, es que manda narices, ¿no? Sobre el tema de... bueno, dice que eso, que el Barça aspira a ganar siempre todo y es una frustración para un entrenador no lograrlo y ya está, no hay que sacar las cosas de lo que suele pasar cuando las cosas no salen deportivamente bien. Y cuando te roban, de eso no hablamos, ¿verdad? De eso no hablamos, que eso no interesa, que el Real Madrid florentino, a sus órdenes mi florentineza, a sus órdenes mi florentineza, ¿no? En fin, le preguntan sobre lo que comentó Laporta de Liga Adulterada, ¿no? Y contesta Javier Tebas y agarraros a la silla, ¿no? ¿Liga Adulterada? Son cosas que se dicen, no es verdad, ya se le pasará, ¡ah, ya se le pasará! Es un berrinche de niño pequeño lo de Laporta y lo de los coolers también, que se quejan de que le roban todas las semanas, ¡hombre, venga, hombre! Si lo llevamos haciendo desde 1902, joder, Javier Tebas. Eh, lo dijo, dice Javier Tebas, tras unos arbitrajes complicados, ¡ah, ja, ja, ja! Los seres humanos tienen derecho a desfogarse, claro que sí. Nada más, no le doy más importancia, simplemente no estoy de acuerdo. No me voy a estar flagelando porque diga eso Laporta. Pero, quedaos con la frase, lo dijo tras unos arbitrajes complicados, ¡ah, ja, ja! Complicados, no, no, tras unos robos arbitrales. Se llama robar. Este, este, este elemento, ¿eh? Este elemento, por no llamarlo otra cosa, de Javier Tebas, es el que corrió a la UEFA, corrió a la UEFA, ¿eh? Que no fue ni en avión, fue corriendo, para llegar antes, ¿eh? Para denunciar al Barça ante la UEFA por el caso Negreira, cuando no había ni una sola puñetera prueba. Sigue después de un año sin haber una sola puñetera prueba. El madridista Javier Tebas corrió, ¿eh? Como un desesperado, ¿eh? Hacia la UEFA. Ahora salen los audios del VAR con pruebas de audios de cómo roban al Barça y cómo ayudan al Real Madrid. No pasa nada, hombre. Son cosas que se dicen, no es verdad, ya se le pasará. Son arbitrajes complicados. ¿Qué banda de ladrones tenemos en la Liga, en la Federación Española de Fútbol, en el Comité Técnico Arbitral, en el Consejo Superior de Deportes... Todos madridistas. Todos dirigentes, ¿eh? Seguidores del Real Madrid o socios del Real Madrid o incluso trabajadores como Javier Tebas de la Universidad del Real Madrid. ¡Qué vergüenza! Esto sí que es un escándalo. Esto sí que es lo peor que ha pasado en el fútbol español en la historia. Pero no, ellos tienen que desviar la atención a algo que después de un año nadie es capaz de encontrar una suena puñetera prueba. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada. Os ha venido muy bien para echar mierda contra el Barça, para presionar a los árbitros, para que piten en contra del Barça y para que así el Real Madrid, después de recibir una humillación de 14 puntos la temporada pasada, pueda conseguir ganar una Liga. Vamos a ver si no se la roban al Girona. Igual que al Girona está ahí dando guerra. Tendrán que robar al Girona también tarde o temprano, ¿no? Y a otro resumen, ¿qué hago? La Liga y la Federación Española de Fútbol solo denuncian y solo hacen comunicados cuando se pone en duda el nombre del Madrid. Cuando es el del Barça no dicen nada o corren, corren a la UEFA a denunciar. Este es el fútbol español que tenemos. Estas son las instituciones, instituciones corruptas que tenemos en el fútbol español. Es la realidad, señores, es la realidad, ¿no? Encima habla de Mbappé, como si fuera Florentino Pérez. De hecho, si fuera Florentino Pérez no creo que hablara tan así, ¿no? Dice, le pregunta sobre Mbappé, dice, Es más de un 50% las posibilidades que Mbappé juegue con el Real Madrid. Pero esto no lo llevas diciendo también el año pasado y el anterior. Pareces Ramona y Tana de Mon. Pareces Iñaki Angulo. Pareces Pedrerol. Javier Tebas, qué vergüenza. ¿Por qué no vas al Chiringuito? Tic-tac, tic-tac, ¿no? Creo que hay posibilidades altas de que vaya al Real Madrid, ¿eh? Solo le ha faltado ya cantar el himno. Es una opinión personal. Mbappé tiene 26 años y el PSG parece que medio lo descarta. Dependerá del Real Madrid, de su presidente y de lo que esté dispuesto a apostar. El Real Madrid ya tiene una estrella, Bellingham, y a Vinicius, que es otra. Otra estrella estrellada, más bien. ¿Es necesario Mbappé para el Real Madrid? Decidirán ellos. ¿Tú crees que esto es normal del presidente de la Liga? Perfecto, no pasa nada, hombre. Pon dinero, pon dinero de la Liga o de tu nómina para también fichar a Mbappé. Solo te falta ya eso, ¿no? En fin, vamos a pasar con el Barça. Vamos a pasar con el Barça porque ya también me apetece hablar un poco de jugadores y de fútbol. Me ha llamado la atención esta disculpa que ha publicado varios medios, que hizo Lewandowski a Xavi. Dicen que Lewandowski habló el domingo con Xavi tras conocer el anuncio de su salida y ayer volvió a verse con el entrenador a solas en la ciudad esportiva de San Juan de Espí. Dicen que ha quedado muy tocado Lewandowski. Bueno, me lo voy a creer, me lo voy a creer porque ya sabéis que era uno de los que estaban ahí un poco en la cuerda floja de que parecía que estaba haciéndole un poco el tema a Xavi, ¿no? Pues dicen que no, que no es que se haya sentido aliviado, sino todo lo contrario, que está muy disgustado, que se lo ha tomado incluso como un fracaso personal. Pues hay que correr un poco más, hay que echarle un poco más de huevos. No digo solo Lewandowski, sino todos, ¿eh? Porque ahora todos llorando, cancelo y demás jugadores, pero en el campo parecemos, en fin, parecemos un equipo regional muchas veces, ¿no? Así que por favor, un poco más de seriedad, ¿no? Le ha pedido a Xavi, Lewandowski, que reconsidere su postura de irse, algo que Xavi ha dicho que no, que lo tiene muy pensado y que es una postura en firme, ¿no? Bueno, el día después de que Xavi lo anunciase, vuelve otra vez a pedir verse con su entrenador a solas y en esa reunión dicen que Lewandowski volvió a mostrar su tristeza por la decisión de su entrenador al tiempo que le hizo ver que los culpables de la situación que atraviesa el equipo son los jugadores. Mira que yo lo he dicho ya muchas veces, que son más los jugadores que Xavi, pero como el entorno tóxico, solamente Xavi-Ao, 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 el balón es redondo, ¿lo sabéis? No sé yo muchos, ¿eh? Bueno, bueno, ese es el tema, ¿no? En fin, entonces, bueno, pues nada, al final ha reconocido hasta Lewandowski que la culpa es de los jugadores, que no han rendido al nivel que tienen por calidad individual y que no han sabido mantener el buen tono dado la pasada temporada dado la pasada temporada y que le sirvió el equipo para ganar la Liga y la Supercopa de España en fin, luego Lewandowski sabéis que se fue a su casa y que se preparó una comida de conjura con la plantilla a mí estas comidas de conjura con la plantilla me dan, o sea, están bien, vamos a ver y están bien que Lewandowski coge toda la por los cuernos y estaría bien que Lewandowski sea el cabecilla de esa reunión de la plantilla o de la palabra conjura me da miedo porque siempre que hay conjuras no hacemos nada pero bueno, en fin, y eso es lo que también demuestra que es más capitán que Sergi Roberto o que De Jong, que no sé qué hacen capitanes del Barça sinceramente os lo digo, ¿vale? Araujo sí, Ter Stegen sí, pero el resto, en fin Lewandowski ha demostrado ser más capitán que muchos, ¿no? entonces, bueno, han querido hacer piña de cara a afrontar con la máxima competitividad ojalá, yo ya es que ya no me creo nada, sinceramente os lo digo porque luego ves cada partido, la actitud en muchas fases aunque no es que se juegue tan mal, y vuelvo a repetir contra el Villarro nos volvieron a robar dos penaltis claros y el tercero que le da en el codo, esa que tiene el codo pegado pero que luego le da en el brazo y el brazo lo tiene despegado yo sigo pensando que es penalti y que si el VAR ese penalti lo ve a favor del Madrid lo pita, me juego lo que queráis, lo que queráis y luego hay otro penaltazo por manos en un tiro de Gundogan y luego hay otro penaltazo, que ni siquiera lo había visto a la Minyabal que le pega en un caderazo brutal, ¿no? así que bueno, otro robo más ¿el Barça no juega bien? Sí, pero no por eso tenemos que ser robados vuelvo a repetir, vuelvo a repetir lo dejo claro, ¿no? así que bueno, vamos a ver si esta conjura sirve para algo, para afrontar lo que queda de liga y para la eliminatoria de Champions que bueno, en Champions pues tenemos todas las posibilidades intactas aunque lógicamente pues hay que ponerse las pilas ya no solo con el Nápoles que puede ser un rival más fácil pero que si no le jugamos con intensidad y no le echamos huevos nos va a ganar también, ¿eh? ya os lo aviso o sea, jugando como jugamos últimamente tirando muchísimos minutos del partido contra... en Champions no vamos a hacer nada me da igual que sea el Nápoles o que sea el City contra el Nápoles será más fácil si jugamos bien si no, no haremos nada y si jugamos bien y le echamos huevos pues oye, podemos incluso hacer algo interesante en la Champions yo soy el primero que lo dice pero claro, hay que reaccionar, ¿no? sin embargo, Gundogan comentan que se tomó el anuncio de Xavi como una decisión personal de su técnico y considera que no tiene por qué intervenir me deja un poco decepcionado lo de Gundogan así lo digo de claro, ¿no? lo respeta y aunque le entristece porque tiene muchos puntos en común a nivel futbolístico dice que entiende que la conclusión a la que ha llegado es producto de una profunda reflexión bueno, pues vale, no sé a mí me da sanción de que a Gundogan no le importa tanto que sea Marche Xavi es mi impresión, ¿vale? sobre el tema de refuerzos que ya se acaba el mercado de enero yo ya comenté que iba a ser muy complicado hacer refuerzos porque no iba a llegar el dinero al final he acertado me pongo la medalla es broma, ¿no? pero bueno, que lo estuve comentando que veía complicado mucha gente decía que si iba a llegar el dinero sí o sí yo lo vi muy complicado desde el principio porque esas negociaciones son muy complicadas que igual llega para... vamos a... yo ya firmaría, ¿eh? me diría con un canto de los dientes si llega para verano el dinero que falta de Barça Studios para este verano para este enero, perdón no llega y bueno, pues tampoco la baja de Valde permite acogerse al tema de la normativa de la liga en caso de lesiones de larga duración porque, bueno, no se dan los plazos, ¿no? así que complicado, complicado, complicado tendría que haber dado la ficha del canterano porque no cumple hasta final de temporada tendría que haber dado la ficha de baja de Valde hacer solicitud a la liga encontrar un futbolista cedido que tuviera además cierto nivel en vez de muy complicado y al final no se va a morir os digo yo casi seguro que no se va a hacer y también, ya para acabar esta noticia que salió ayer del ofertón del Lens por Falle o por Falle pero el Barça le cierra la puerta al chaval que está ahora mismo jugando de central yo le vi aquí cuando juego ante la cultural deportiva leonesa el Barça Athletic y la verdad es que me pareció un jugadorazo el de más nivel claro, ese día estaban muchos jugadores del Barça B en el Mundial Sub-17 pero de lo que había a mí me pareció un central con muchísimo nivel con muchísima capacidad y bueno el Barça yo creo que la venta lo que había ofrecido el Lens son 9 millones por el central y bueno el Barça considera que que aún se puede revalorizar mucho más Falle y que es un jugador que gusta y que o se paga mucho más por él o se lo va a quedar el Barcelona bueno me parece bien pero también el Barça tiene que ser consciente de que no podemos hacer otro mercado de verano sin fichar un pivote defensivo sin fichar algunos jugadores que necesitamos para ser más competitivos y que al final va a haber que vender jugadores lo comentábamos ayer en el directo y también por la noche en el directo de Iván tanto en el mío como en el de él al final vas a tener que vender algún jugador llámese Valde llámese algún jugador de la cantera no hombre no la Minyamal no Gaby lógicamente para poder conseguir dinero para poder si no llega el tema de las palancas de Barça Studios pues conseguir dinero por otra parte tenemos activos con jugadores que son muy potentes y pues habrá que sacrificar a uno o dos yo lo siento mucho yo no quisiera hacerlo yo no quisiera hacerlo pero lo que hay que hacer es montar un equipo que sea competitivo y sanear también el tema del fair play para estar otra vez con el fair play bien no podemos estar otra vez teniendo a otro Oriol Romeo con dos mil respetos en una posición tan clave como es el pivote defensivo y que ha costado este año tantos puntos añadido a las lesiones a la baja de Ter Stegen que para mí ha sido fundamental la baja de Gaby que ha sido brutal y a una serie de cuestiones que hay que solucionar de cara a la próxima temporada yo ya no digo de cara a esta porque de cara a esta hay que tirar con lo que tenemos de cara a esta hay que tirar con lo que tenemos no se va a poder fichar en enero hay que sacar jugadores de la cantera y darle más minutos a ver si estos jugadores se han puesto las pilas en la comida de ayer en la casa de Lewandowski que en fin y ya veremos a ver lo que ocurre pero hay que espabilar para tener fair play para la próxima temporada y poder empezar a construir un equipo con los miembros que quiera el entrenador ya si no es Xavi pues el que venga ojalá siguiera Xavi yo os lo digo sinceramente yo ya lo dije ayer si no sigue Xavi pues ya sabéis mis apuestas las comenté yo en el directo pero a mí me ilusionaba que siguiera Xavi porque creo que este año ha tenido muchísimas cosas en contra y casi ninguna a favor y el año pasado ganó en la liga y creo que es un entrenador que podría hacerlo muy bien en el Bar si lo sigo pensando nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dadle a like dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!